El glaciar del juicio final y los peligros del aumento del nivel del mar. A corto plazo, el aumento del nivel del mar provocará inundaciones más frecuentes e intensas en zonas costeras, afectando a viviendas, infraestructuras y terrenos agrícolas. El oleaje más fuerte erosiona las playas y acantilados, amenazando a las comunidades costeras y a los ecosistemas marinos. El agua salada se filtra en los acuíferos costeros, amenazando el suministro de agua potable para la agricultura y el consumo humano. Las inundaciones y la erosión ya están causando daños en puertos, carreteras, puentes y otras infraestructuras críticas. A largo plazo, la subida del nivel del mar tendrá consecuencias trágicas. Millones de personas que viven en zonas costeras bajas podrían verse obligadas a desplazarse a medida que el nivel del mar aumenta. Los ecosistemas marinos y costeros se verán afectados negativamente, lo que podría conducir a la extinción de especies. Este aumento del nivel del mar puede contribuir a la intensificación de tormentas tropicales y huracanes. Se pueden implementar medidas como la construcción de diques y muros de contención, la reubicación de comunidades y la restauración de ecosistemas costeros. El glaciar Thuats, o el glaciar del juicio final, es una masa de hielo imponente en la gélida Antártida. Con más de 120 kilómetros de longitud y una extensión que supera en superficie a la isla de Mallorca. El glaciar Thuats no solo impresiona por su tamaño, sino por su papel crítico en la estabilidad del hielo Antártico. Funciona como un tapón que retiene grandes cantidades de hielo interno. Sin embargo, su deterioro podría desencadenar un aumento significativo en el nivel del mar. El apodo del juicio final no es infundado. Los expertos advierten que si este glaciar se desintegra por completo, el nivel medio global del mar podría aumentar varios metros. Este escenario no es una posibilidad lejana. Hay evidencias que muestran que Thuats se está derritiendo a un ritmo alarmante, acelerado por el calentamiento de las aguas bajo su superficie. El cambio climático es un actor principal en esta tragedia polar. El aumento de las temperaturas, la absorción de calor por los océanos y los cambios en los patrones de viento contribuyen al rápido derretimiento del glaciar. Los científicos temen alcanzar un punto de inflexión donde el retroceso del glaciar sea irreversible, acelerando hacia un colapso total. A pesar de la gravedad de la situación, la comunidad científica internacional está uniendo fuerzas para comprender y monitorear el glaciar Thuats. Proyectos como el Programa Internacional de Colaboración del Glaciar Thuats están utilizando tecnología avanzada para recopilar datos precisos sobre su comportamiento. Sin embargo, la investigación enfrenta desafíos considerables debido a las condiciones extremas y la imprevisibilidad del entorno antártico. Aún así, la urgencia del problema motiva a los científicos a continuar buscando respuestas para este rompecabezas climático de proporciones colosales. Las consecuencias de un colapso glaciar no se limitan a un aumento del nivel del mar, podrían alterar los ecosistemas marinos y terrestres, afectando la biodiversidad y las condiciones agrícolas. Ciudades costeras emblemáticas como Venecia, Nueva York y Shanghái enfrentarían inundaciones frecuentes o incluso la amenaza de desaparecer bajo las aguas. Enfrentar esta amenaza requiere un esfuerzo global coordinado. La acción política, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de energías renovables son cruciales. A nivel individual, el consumo responsable y la reducción de la huella de carbono son pasos fundamentales para proteger nuestro planeta y asegurar un futuro sostenible para las generaciones futuras. El glaciar se desvanece a un ritmo alarmante, planteando una amenaza inminente para las costas del mundo. El impacto de la subida del nivel del mar no se limitaría a las ciudades de América del Norte y Asia mencionadas anteriormente. En Sudamérica, ciudades costeras como Río de Janeiro, Buenos Aires y Lima enfrentarían inundaciones cada vez más frecuentes y destructivas. En Europa, ciudades como Londres, Ámsterdam y Barcelona, entre otras, también se verían amenazadas, con áreas históricas y vitales infraestructuras bajo riesgo de quedar sumergidas. Además de las inundaciones costeras, el deshielo del glaciar Thuats podría tener consecuencias significativas en las temperaturas y los fenómenos climáticos a nivel global. El aumento del nivel del mar alteraría la distribución de calor en los océanos, afectando las corrientes marinas, por ende, los patrones climáticos. Las temperaturas podrían volverse más extremas y erráticas, con posibles efectos adversos en la agricultura, la salud pública y la seguridad alimentaria. Los fenómenos climáticos como tormentas tropicales y huracanes podrían intensificarse, causando daños aún más graves a las comunidades costeras. En resumen, el colapso del glaciar Thuats no solo amenaza con inundar ciudades emblemáticas de todo el mundo, sino que también podría desencadenar cambios significativos en el clima global, con impactos devastadores en la vida humana y en los ecosistemas en general. Urgen medidas globales para mitigar esta crisis y proteger nuestro planeta para las generaciones futuras. El colapso del glaciar Thuats podría afectar la corriente del Golfo de varias maneras. Aumento del agua dulce El glaciar Thuats contiene una gran cantidad de agua dulce. Su deshielo aportaría un volumen significativo de agua dulce al océano, lo que podría diluir la salinidad del agua superficial. La corriente del Golfo depende de la diferencia de salinidad entre las aguas frías y densas del norte y las aguas cálidas y menos densas del sur. La dilución del agua superficial podría debilitar la corriente del Golfo, lo que afectaría su capacidad para transportar calor hacia el norte. Enfriamiento del Atlántico Norte Un debilitamiento de la corriente del Golfo podría provocar un enfriamiento del clima en el Atlántico Norte, especialmente en Europa Occidental. Esto podría afectar a los patrones climáticos y a la vida marina en la región. Impactos en el ecosistema El deshielo del glaciar Thuats también podría afectar a los ecosistemas marinos del Atlántico Sur. El agua dulce fría podría desplazar a las especies que dependen de aguas más cálidas y saladas. Esto podría tener un impacto en la cadena alimentaria y la biodiversidad de la región. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los efectos del colapso del glaciar Thuats sobre la corriente del Golfo aún no son completamente conocidos. Se necesita más investigación para comprender mejor las interacciones entre el glaciar, la corriente oceánica y el clima global. Los científicos de todo el mundo están trabajando en modelos climáticos para predecir mejor los posibles impactos del deshielo del glaciar Thuats y trabajan para desarrollar mejores sistemas de alerta temprana y mitigar los impactos del cambio climático en las zonas polares. Otro gran problema al que nos enfrentamos es el desprendimiento del iceberg más grande del mundo, conocido como A-23A, que ha comenzado a moverse después de haber permanecido encallado en el fondo marino de la Antártida desde su desprendimiento de la costa en 1986. Con una superficie de aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, casi tres veces el área de la Ciudad de México, y un grosor de unos 400 metros, este coloso de hielo se ha liberado del fondo marino, posiblemente como parte de su ciclo natural de crecimiento y disminución. El movimiento del iceberg se ha acelerado recientemente debido a los vientos y las corrientes marinas, y actualmente se dirige hacia Argentina a un ritmo de aproximadamente 5 kilómetros por día. Se espera que siga la corriente circumpolar Antártica, conocida como el Callejón de los icebergs, hacia el Atlántico Sur. Problema para el nivel del mar Aunque el iceberg A-23A es el más grande del mundo, su movimiento no representa necesariamente un problema inmediato para el nivel del mar. A diferencia de los glaciares terrestres, los icebergs flotan en el agua y, por lo tanto, ya están contribuyendo al volumen total del océano. Sin embargo, su deriva y eventual deshielo podrían tener impactos locales en la navegación y la vida marina, así como en el cambio de paisajes costeros. El destino de las costas del planeta está en serio peligro. La urgencia es palpable. Es hora de unirnos, en solidaridad y determinación, para proteger y asegurar un futuro sostenible para todos los habitantes de este bello y frágil planeta azul. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.